Con toda la seguridad de desempeñar el mejor papel, la selección campechana de voleibol de playa viajó teniendo como destino la ciudad del Rosarito localizado en Baja California para competir en el Campeonato Nacional de la Disciplina, mismo que se desarrollará del 8 al 12 de julio. Fernando Alberto Pérez Cano es uno de los integrantes que conforma la delegación, quien dijo estar nervioso pero ir con todo para conseguir el primer lugar. Además, explicó en este campeonato nacional competirá en dupla con el carmelita Héctor Ábalos Castilla. En la Olimpiada Nacional, a nivel nacional es la primera vez, hay nervios pero pues muchas ganas de traer un buen lugar para Campeche. Es un selectivo, escogieron una persona de Ciudad del Carmen y una de Campeche. Se hicieron pruebas físicas, técnicas y ya pues queda una pareja, una dupla. Por su parte, el entrenador del seleccionado, Jorge Zumárraga Gatzin, ya tiene toda la estrategia marcada en espera de no sufrir ningún contratiempo que desfavorezca para poder perfilarse entre los primeros tres lugares. Pretendemos pasar a la segunda ronda y de ahí ya son puros, pura suerte prácticamente, te toque un trabuco, por ejemplo, Baja California, es que, pero si no podemos obtener alguna medalla. Desde que hemos ganado en las regiones, estamos a nivel competitivo ya. ¿A nivel nacional no ha ganado ninguno? No. Con imágenes de Alejandro Borges y Jorge Méndez, Cristel Q, Telemar, Noticias.